... Ser el árbol más singular de toda Europa... ...a este título opta la carrasca milenaria de Lecina... ...todo un reconocimiento a una larga vida en el Sobrarbe. En el Parlamento Europeo existe un concurso desde el 2011... ...para denominar árboles singulares de cada país... ...y en Aragón se ha sido nominada la encina milenaria. Cuando me preguntan si queremos presentar la candidatura de la encina... ...vamos, no me lo pienso ni un momento, digo que sí... ...pero no me esperaba semejante boom... ...y que pudiéramos estar a la cabeza. Porque a día de hoy la carrasca milenaria del Sobrarbe... ...es la segunda más votada de todas las opciones españolas... ...un puesto bien merecido. Te quedas patidifuso cuando la ves, es que yo no había visto semejante cosa... ...aparte del tamaño, es lo armoniosa y regular y simétrica que es... ...yo me quedé, vamos, si todas las mañanas paso por aquí... ...voy a pasear a mis perras... ...y me acerco aquí y la saludo. Y es que este peculiar árbol está en el corazón de los vecinos de Lecina... ...al que además deben su nombre. El nombre de Lecina seguramente viene de, no de esta encina... ...sino de encinar, de ilicinum en latín, que significa encinar. Aunque sea un árbol particular, los recuerdos y anécdotas son de todos. Ha llegado hasta nuestros días, pues porque sus dueños siempre le habían tenido... ...un aprecio especial, supo guardar su encanto, su árbol y no venderlo a los leñadores. A pesar de que es un pueblo pequeño, yo creo que no hay ningún día del año... ...que no venga nadie a visitarlo. Y de hecho se han hecho muchas bodas, algún bautizo. Imagínate los mil años que se le calculan que tiene, las que habrá visto, ¿no? Traían a los cerdos a comerse las bellotas y me decía que es el mejor jamón que ha probado en su vida. Es divertido porque, bueno, la encina, lo que te apetecía antes, sobre todo, a todo el mundo que llegaba... ...era subirse a hacerse la foto en las ramas y no se le ocurrió otra cosa al dueño... ...que untar el tronco con manteca de cerdo. Y la sorpresa era la del que se quería subir y empezaba a resbalarse por el tronco. Con mucha ilusión, los lecinenses solo les piden una cosa. Es el único árbol de Aragón y somos bastantes aragoneses. Que la voten, por favor, y los que no la conozcan, que vengan en cuanto puedan a conocerla... ...pero antes de venir, que se la miren y ya verán cómo quedan prendados y que le den el voto, por favor, sí. Ya saben, tienen hasta el 20 de noviembre.